Si Cristo te libertó, ven a danzar, quítate la pereza Porque cuando él murió, trabo en la cruz tu dolor, tu tristeza Yo no adoro a Dios con religiosidad Lo hago como David, yo no le paro a nadie Los que son perdonados, danzan así, checa Si Cristo a ti te salvó, echa pa' acá y mueve la cabeza Y si te rescató, también mueve los pies hasta que amanezca Que por un religioso no nos vamos a callar A Dios como David, tú no le pares a nadie Y aunque me creíste y que me goce, yo le danza así Yo le adoro parado, yo le adoro sentado Yo le adoro de frente Yo le atoro de lado, yo le atoro parado Yo le atoro sentado, yo le atoro de frente Yo le atoro de lado, parado Sentado, de frente De lado, parado Sentado, de frente De la O Tengo que me criticar mi pana nuevo para ti Dominicano Mexicano Boricua Colombiano Panamenio Americano Ecuadoriano No Cristiano La Señora Nande Paute Yeah